Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor le bendiga a usted abundantemente. Bien, hoy vamos a ver la última característica del fruto del Espíritu que es la templanza o dominio propio. Las obras de la carne en oposición al fruto del Espíritu, como aparece en Gálatas 5, demuestran que la humanidad no quiere poner límites a sus pasiones, sobre todo a las pasiones sexuales. Aquí en donde entra en escena precisamente el dominio propio. El doctor Sproul, que ya ha fallecido, dice lo siguiente. El último fruto del Espíritu que se halla en la lista es el dominio propio o templanza. Fluye de las demás virtudes del fruto, ¿no? La falta de modestia, el extremismo y la rimbombancia no encajan con la templanza. Aquí se manifiesta la moderación que pertenece al dominio propio. El Espíritu no es rudo ni molestoso. Tampoco es violento ni grosero. Estos son fruto del Espíritu Santo. Son las verdaderas marcas de la piedad. Son las virtudes que vemos eminente y vívidamente representada por la vida de los cristianos maduros. Estas son las virtudes que nuestro Señor quiere que cultivemos. Virtudes que al mismo tiempo son dones de Dios. Dios promete recompensar estas características en nosotros, no porque fluyan de nuestra propia justicia intrínseca o personal, sino porque, como dijo Agustín, a Dios le place coronar sus propios dones. Fin de la cita. Agustín de Hipona también decía, La templanza es aquella virtud del alma que modere y reprime el deseo de aquellas cosas que se apetecen desordenadamente. La última característica del fruto del Espíritu tiene que ver con el control de nuestras pasiones. En cuanto a las sexuales, no se trata de negarlas con un falso ascetismo, más bien se trata de hacer que las pasiones que Dios nos ha dado estén bajo su dominio y control en lugar de estar a disposición del mundo, de la carne o del diablo. Heimfort, un pastor, dice lo siguiente, Templanza era un término usado por los antiguos estoicos para definir a la persona que era moralmente capaz de refrenarse cuando se sentía tentada por placeres perversos a fin de mantener su libertad ética. En el Nuevo Testamento se refiere a la posibilidad de que el Espíritu Santo dé el poder necesario a la persona para que pueda abstenerse de manera espontánea de cualquier cosa, especialmente de las pasiones sexuales descontroladas, que puedan impedirle cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. En Gálatas 5.23 aparece en contraste con los groseros pecados de los versículos 19 al 21. Fin de la cita. Bien, ahora vamos a leer Hechos 24, 24 al 26, y dice lo siguiente, Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Bien, acá vemos una forma de evangelización del apóstol Pablo. Pablo no era una persona que no tuviera tacto, pero tampoco era una persona que ocultaba la verdad. Y él, ¿de qué le habla a Félix? Le habla a Félix del juicio, del dominio propio, la templanza, y del juicio, perdón, de justicia, de dominio propio y del juicio venidero. Y acá vemos a Félix con Drusila, él ya era la menor de las hijas de Agripa, y era la tercera esposa de Félix. Le digo que bastante moderado en relación a otros contemporáneos del pagano, recién iba por la tercera esposa. Por la belleza que ella tenía, Drusila Félix la había convencido de dejar a su esposo y juntarse con él. En ese momento, Drusila se cree que no tenía ni siquiera 20 años. Y también, según algunos historiadores, dicen que es probable que él ya muriera junto con su hijo en la erupción del Vesubio. Es un volcán, si usted lo busca por internet, erupción del Vesubio, con B corta, usted va a poder ver a qué se refiere esta afirmación. Cuando Félix escucha que Dios, santo y justo, demanda una vida de dominio propio o arrepentimiento, para abstenerse de todo tipo de mal, vemos de lo contrario, si no hacemos esto, como dice el pasaje, seríamos condenados en el juicio venidero, cuando él ve todas estas cosas que le dice Pablo, se espanta. Él se espanta. Para mí ahí también actuó el Espíritu Santo para hacerle ver que esto era una realidad que iba a suceder y le dice que lo quiere escuchar en otro momento. Aparte de eso, él tenía junto a él, ¿a quién? A Drusila. Prueba de que él no tenía dominio propio, sino pasiones desenfrenadas, porque ella estaba casada y él la había convencido para que dejara a su esposo y se casara con él. En otras palabras, él tenía la prueba o la evidencia para ser condenado sentado a su lado. Y por eso él se espanta y le dice al apóstol Pablo que no quiere seguir más escuchándolo. Ahora, usted piense en esto. Si en ningún momento de su vida Félix aceptó esta salvación que Pablo le está prometiendo, ¿dónde está él ahora? ¿Se imagina? Ya han pasado más de dos mil años. ¿Dónde está él ahora? Y si no le aceptó a esta salvación, él está obviamente en un lugar de tormento, que la Biblia llama infierno, y que tanto Jesús como los apóstoles hablan de este lugar y hacen referencia a él como la condena eterna, como el infierno, etc. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo abstengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Y el apóstol Pablo nos dice cómo él renuncia a su libertad en favor de la salvación de otros. Si usted empieza a leer del versículo 19 y sigue leyendo, usted ve que estos pasajes dice que él se hizo judío para ganar a los judíos y de gentiles para ganar a los gentiles y luego añade, de todo me hago de todo para salvar, aunque sea, a algunos. Y él renuncia a su libertad ejerciendo su dominio propio, su templanza, para ganar a quienes? Aquellos que todavía no habían recibido la salvación. Para aquellos que crean, queridos hermanos, que la libertad es la base que debe cimentar nuestra vida, iglesia o sociedad, quiero decirles que la Biblia no nos enseña eso, sino que es la justicia la que debe ser el cimiento de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. Recuerde, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nosotros, los cristianos, somos libres porque Cristo nos ha justificado y no al revés. Lo que garantiza nuestra libertad es la justicia de Dios y no nos ha justificado para vivir y manifestar un tipo de libertad caprichosa. No, no, no. Él nos ha justificado para que nosotros le amemos a Él y le sirvamos y amemos a nuestros semejantes y le sirvamos. Y desde el versículo 19 al 27, Pablo nos habla de cómo usar el dominio propio que Dios nos da en favor de las demás personas. Pablo usa esta analogía de carrera porque los creyentes que estaban en Corinto estaban muy familiarizados con las competencias. Ahora bien, una persona, un cristiano, tiene libertad y él puede usar su libertad de distintas formas. Pablo dice que él la usa para ganar esa libertad, renuncia a él a varias de esas libertades a través del dominio propio para ganar a aquellos que están perdidos. obviamente que él la usa de forma voluntaria. Aquí, como en otros pasajes, Pablo nos habla de enfoque, determinación y perseverancia. Por eso él pone el ejemplo de una competencia de alta exigencia. ¿Y qué vemos nosotros en una competencia de alta exigencia? Esto mismo, un enfoque, determinación, perseverancia, un gran esfuerzo. Y eso él lo hacía para ganar las almas, por eso él dice que él corre, corre para obtener el premio, para sacar el primer premio, es decir, da todo su esfuerzo. Nos dice también que él lucha, el que lucha, perdón, se obtiene de todo para ganar una corona corruptible. Pero nosotros nos abtenemos para ganar una corona incorruptible, imperecedera, que es una corona perpetua. Ahora bien, lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿es esta la forma que nosotros estamos corriendo? ¿Es esta la forma que nosotros vemos nuestra vida como una carrera para ganar a otras personas o no lo vemos así? ¿Qué hacemos nosotros con el dominio propio o templanza que Dios nos ha dado? ¿Lo dejamos de lado? ¿Usamos todo lo que podamos nuestra libertad hasta los límites o también usamos del dominio propio y la templanza para ganar y para servir a los demás? Es algo que debemos preguntarnos nosotros. ¿Ha visto usted a alguien entrenando para una competencia de gran exigencia? Si no lo ha hecho, yo le invito que vaya a internet y ponga un video de cómo se preparan, no sé, elija una competencia de alta exigencia y cómo se preparan o cómo se entrenan los deportistas para eso y usted va a ver que se obtienen de muchísimas cosas. ahora, ¿esto quiere decir que nosotros no podamos gozar nada de la vida? No, esto no quiere decir esto. La virtud de la templanza nos permite gozar de los placeres sensibles de una manera ordenada y adecuada sin desviarnos de nuestro fin que es Dios nuestra verdadera felicidad. Por otra parte, Dios nos hizo seres racionales, no somos como animales que actuamos por instintos sin medir las consecuencias de nuestros actos. Nosotros pensamos que nos va a traer los excesos que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Si nosotros nos excedemos en la comida, obviamente que vamos a tener un exceso de peso y nos puede traer serias enfermedades. Si nosotros nos excedemos en la bebida, obviamente que también nos puede traer consecuencias muy malas en nuestras vidas. Es cierto que el deseo es una inquietud que dura mientras nosotros no alcanzamos a satisfacerla y cuando lo hacemos sentimos ¿qué? Placer y deleite. Si usted le pica algo en el cuerpo y no se puede rascar, cuando otro viene y le rasca, ¿usted qué siente? Y usted siente alivio, usted siente placer, usted siente deleite porque usted ha satisfecho esa necesidad de rascarse. Bueno, así puede ser con muchas cosas en la vida que nos traen placer, pero no debemos olvidar nosotros que el placer es terrenal y temporal y el gozo espiritual es espiritual, no terrenal y va a llegar a ser perpetuo. Como dice Salmos, capítulo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde hay plenitud de gozo? En su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. ¿Quiere ser usted una persona con gozo? Entonces, guste de la presencia del Señor, guste de su palabra, búsquele de todo corazón, persevere en buscarle y usted va a ser una persona que tenga gozo en su corazón. Vamos ahora a Tito, Tito, capítulo 1, versículo 7 y vamos a leer hasta el 9 y dice lo siguiente. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? Y escuche bien, no soberbio, no iracurado, profundo, no dado al vino, no pendenciero, es decir, problemático, peleador, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amante de lo bueno, sobrio, es decir, que no tiene exceso. Acá está hablando de una persona templada, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. cómo debemos ser nosotros en relación a la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Nosotros debemos ver cómo se enseñaba la palabra en los tiempos del Señor, en los tiempos de los apóstoles, en los primeros siglos, cómo se enseñaba la palabra y ser fiel a esto, hermanos. Ser fiel, tratar de ser lo más fiel posible a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la regla suprema de fe y de estilo de vida y de accionar del cristiano. Debe ser para nosotros lo que rija nuestra vida. Entonces, nosotros debemos seguirla, pero ¿cómo? ¿De forma caprichosa como se nos da la gana? No, tal cual fue enseñada desde el primer momento. Por eso, nosotros estamos en una iglesia evangélica que se llama también reformada. ¿Qué significa reformada? Que nosotros vamos revisando siempre a la luz de las escrituras cómo nosotros estamos haciendo las cosas y ajustamos nuestra vida a la luz de las escrituras. No viceversa, ¿eh? No ajustamos las escrituras a la luz de nuestros deseos, caprichos y vida, sino que nuestros deseos nuestros pensamientos y nuestras acciones deben ser ajustadas a lo que la escritura dice. En esta lista podemos ver el dominio propio en las primeras características de que debe el obispo abstenerse de soberbia, ira, vicios, peleas y codicias. un gran libro de la Biblia sobre este tema, el tema de la templanza o de los excesos es el libro de Eclesiastes y le digo algo, el libro de Eclesiastes usted no lo va a entender si no lo lee por completo. Usted quiere entender el libro de Eclesiastes, no se detenga en ciertas partes únicamente, usted primero tiene que leer todo el libro para ver el desarrollo y el desenlace y la conclusión que da el autor al final del libro. El autor es el rey Salomón, algunos dicen que puede haber sido otro, para nosotros es el rey Salomón, que fue el rey más sabio que gobernó sobre Israel y experimentó el exceso. Podemos aprender mucho de las conclusiones de este rey sabio. Ahora bien, esto no fue aprobado por Dios que él tuviera tantos excesos, obviamente, no es que usted dice no, bueno, yo soy una persona realmente que me considero entendida de la palabra sabia y bueno, lo que voy a hacer ahora es involucrarme en todos los excesos para ver también como Salomón, no, no, esto no es así, esto está hablando puntualmente de Salomón y en Eclesiastes capítulo 2 Salomón enumera numerosos proyectos y placeres que él persiguió. Eclesiastes capítulo 2 versículo 9 al 10 dice así, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi faena perdón mi parte de toda mi faena. Bien, acá está hablando que él era sabio pero él se entregó a los excesos eso ya no es tan sabio pero él se entregó a los excesos para ver lo que ellos le ofrecían a los placeres o a virtudes pero de forma excesiva ya vamos a ver sin embargo al final dice él lo siguiente no al final perdón en el siguiente versículo en el versículo 11 el capítulo 2 dice lo siguiente miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad es decir vano y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol el autor aquí como le dije no solo puso a prueba los límites del placer sino que hizo lo mismo con cosas que normalmente nosotros percibimos como buenas tales como estudiar buscar la sabiduría trabajar etcétera etcétera pero él ve que sin Dios sin Dios presente en esta vida y en estas cosas hacer esto por hacerla no tiene sentido deja vacía a la persona vemos Esclesiastes capítulo 1 versículo 12 al 18 dice lo siguiente preste mucha atención y si nunca leyó este libro léalo y si usted es medio perezoso para leer aunque sea escúchelo en el youtube escuche todo el libro y medítelo porque le va a ser de mucha bendición dice así yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen para que se ocupen de él miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse hablé yo en mi corazón diciendo he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor irónicamente la sabiduría puede aumentar las frustraciones cuando una persona tiene una mejor perspectiva de la realidad muchas veces se frustra o cuando se da cuenta de que que se yo por ejemplo alguien hace algo malo y afecta a otras personas y esta persona no se da cuenta piensa cómo no se va a dar cuenta de lo que está haciendo o cosas o cosas similares no también esta sabiduría se puede relacionar a aquellas personas que ponen sus esperanzas en el éxito es decir en las realizaciones humanas sin que dios realmente esté dirigiendo esto esté guiando esto y después que sienten al final frustración que van a sentir se sienten vacíos eclesiastes 2 17 al 23 dice así aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría esto también es vanidad volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en el yo también es esto vanidad y mal grande porque porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad bien salomón ve acá el fruto del trabajo en exceso o arduo pero sin ningún propósito trascendente y él dice esto es vanidad y mal grande por eso la biblia dice todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de dios nuestro trabajo tenemos que hacerlo pero hacerlo para él porque si nosotros lo hacemos no más para satisfacer deseos temporales entonces al fin y al cabo que va que resultado tenemos y después cuando nos vamos de acá no nos llevamos nada no nos llevamos nada de hecho el trabajo que hizo en gran parte salomón fue desperdiciado por su descendencia porque después que salomón muere hay y que deja un reinado bueno y firme dentro de todo su descendencia no mantiene ese reinado e inclusive Israel todo Israel termina yendo a exilios es decir que vienen los enemigos los esclavizan y los llevan a otros a otras naciones porque ellos no hicieron las cosas bien para con dios o sea que se desperdició humanamente hablando lo que hizo salomón después fue desperdiciado y si fue desperdiciado pero si lo hizo para dios obviamente que no fue desperdiciado la conclusión de salomón fue que todo su esfuerzo resultó inútil por sí mismo pero valorar estas cosas más que dios cuando nosotros lo hacemos nos deja deseando lo que nuestros corazones realmente necesitan y que es lo que nuestros corazones realmente necesitan precisamente a dios a él lo necesita a la persona de dios a su persona su presencia a él mismo a dios mismo necesita nuestro corazón para finalizar hay pensadores y escritores del mundo también que han valorado la templanza escritores o pensadores seculares mire que le voy a nombrar ahora es cicerón político y filósofo romano y dice lo siguiente preste atención porque él piensa similar al cristianismo pero no igual similar dice así la templanza es un dominio firme y moderado de la razón en su tendencia al placer y a otros impulsos menos rectos del espíritu que nos está diciendo él nos dice que la templanza es un dominio firme y moderado de la razón ahora nosotros entendemos que si bien la razón evidentemente tiene parte en la templanza nuestra templanza viene principalmente a través de la llenura del espíritu y de nuestra relación con dios nosotros diferenciamos esto de cicerón por último está el escritor francisco quevedo que dice mucho peligro corre todo lo que templanza no tiene escuchó mucho peligro corre todo todo lo que templanza no tiene tengamos mucho cuidado no tiene templanza usted usted no tiene dominio propio bueno francisco quevedo este escritor le dice a usted que usted está corriendo un serio peligro mucho peligro corre todo lo que templanza no tiene vamos ahora a ver los medios de comunicación si usted se quiere comunicar con nosotros y después de esto de esta de ver la dirección de la página web o los números de teléfono o de whatsapp o de cualquier o del canal de youtube usted después de esto vamos a orar a hablar con dios si quiere aprender más de la palabra de dios visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com donde podrá utilizar material gratuito o nuestro canal de youtube el camino verdadero o nuestra página de facebook cristianismo bíblico para todos que dios le bendiga abundantemente ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocaustos los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado el corazón constricto y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocauto u ofrenda de todo quemada entonces ofrecerán o quizás o quizás más adelante en el tiempo otro día a otra hora pero que escuche Señor nuestras oraciones Padre bendito y rey amado te suplicamos que tú perdones nuestros pecados nuestras faltas nuestras transgresiones y todo mal Señor todo lo malo Señor que hayamos hecho pensado deseado perdónanos Señor perdónanos si no hemos vivido contemplanza con dominio Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret te pedimos que nos perdones Señor bendito Dios y bendito Padre Celestial ayúdanos Santísimo ayúdanos glorioso Rey ayúdanos Padre bendito Santo Santo Dios de Israel ayúdanos socórrenos Señor líbranos de tentaciones líbranos de iras líbranos de soberbia líbranos de lujuria líbranos de avaricia líbranos Señor de pasiones desordenadas danos esta templanza Señor para que nosotros no seamos dominados Señor por deseos desordenados Padre Santo líbranos de los excesos al comer al tomar líbranos de los excesos al trabajar al hacer cualquier actividad inclusive dentro del ministerio líbranos de excesos Padre Santo danos equilibrio danos sobriedad Señor danos moderación Señor que no nos excedamos Señor en cosas buenas que es como el descanso Señor porque tu palabra dice que el que ama mucho el dormir se va a vestir de harapos por eso Padre Santo y Dios amado ayúdanos a andar bien bien Señor en tus pasos oh Santo 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 Dios de Israel ven a obrar en nuestras vidas a transformarnos a tu imagen a tu semejanza transformanos Señor a la imagen de Cristo que seamos imitadores reales de él en esta vida Padre Santo y Dios Todopoderoso te quiero pedir Señor con todo mi corazón y con toda mi alma que nos llenes de tu Espíritu Santo Señor que tomes el control de nosotros llénanos satúranos de tu Espíritu Santo Padre Señor que seamos personas que realmente vivamos en esta plenitud Señor y que sepamos discernir cuánto tiempo debemos invertir en cada cosa en nuestra vida que sepamos discernir Señor cuando nos estamos excediendo en algo en alguna actitud en algún hábito ayúdanos ayúdanos Padre oh Santo Santo Dios Todopoderoso Dios de Israel Dios de todo el universo Dios de toda la creación ayúdanos Señor ayúdanos Señor a estar llenos de amor de paz de gozo de benignidad de fe de mansedumbre de templanza de paciencia de misericordia Señor que seamos personas misericordiosas y compasivas que seamos personas sabias Señor sabias en nuestra forma de pensar de sentir de actuar Señor que las personas al vernos te puedan ver a ti Señor claramente que estemos revestidos como dice tu palabra de Cristo que así como ellos ven con claridad nuestras ropas que llevamos en nuestros cuerpos de esa misma forma ellos puedan verte a ti con claridad a través de nosotros Padre oh Santísimo y Todopoderoso Rey tardo para la ira y grande en misericordia Dios clemente amplio en perdonar bendito Dios Dios de todos los tiempos Señor toma el control de nosotros que seamos verdadera sal de esta tierra luz de este mundo Señor que seamos verdaderos pámpanos verdaderos pámpanos unidos a ti que no hablemos a las personas de un Dios que no conocemos que no le digamos a las personas que tenemos una relación contigo si no la tenemos porque esto lo que va a hacer es generar una piedra de tropiezo los demás líbranos de ser piedras de tropiezo Señor oh poderoso oh santísimo oh eterno Dios te lo suplicamos te rogamos toma el control de nosotros cambia nuestro carácter llénanos de tu espíritu santo haznos constantes Señor en la lectura de tu palabra haznos constantes Padre Santo en la oración haznos Señor constante Señor en dar un buen testimonio Padre dinos háblanos dinos cuánto tiempo nosotros cuánto tiempo Padre bendito necesitamos pasar contigo Señor cuánto tiempo necesitamos estar en tu presencia todopoderoso Rey a diario leyendo tu palabra orando yo sé que no siempre alcanza el mismo tiempo que tiene mucho que ver las circunstancias Padre por eso ayúdanos Señor ayúdanos todopoderoso Rey queremos pedirte también por todos nuestros hermanos por todos aquellos que invocan tu nombre sinceramente en todo el mundo por todos aquellos que lo invocan Señor queremos pedirte que bendigas nuestras vidas bendícelas 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 Señor ordénalas santificalas Padre Santo suple nuestras necesidades derrama tus bendiciones sobre nosotros Señor derrama tus bendiciones líbranos del maligno Señor reprende por nosotros al enemigo de nuestras almas Señor aleja de nosotros todo espíritu inmundo todo demonio que nos quiera tentar o hacer algún daño de alguna forma tú repréndelo Señor tú sal al encuentro del Señor atormentalo Señor abre Señor tu boca y derrama fuego Señor como dicen los salmos sobre nuestros enemigos Señor y consúmelos quémalos Señor atormentalos Padre Santo que ellos no resistan no aguanten y se alejen de nosotros Señor te pedimos esto por todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo Señor danos tu protección perdona nuestros muchos errores y faltas y pecados tropiezos Señor ten misericordia y compasión de todos nosotros tu iglesia Señor en el mundo a los hermanos Señor que estén por partir bendíceles para que se vayan Señor sin dejar cosas a medio hacer Padre Santo bendíceles todopoderoso Rey bendice también Señor a los familiares de los hermanos que ya no están entre nosotros pero que te han servido Señor y aún sus familiares o sus seres queridos no han llegado a ti te pedimos que ellos lleguen a ti que tú toques sus corazones Señor los toques y se vuelvan a ti Padre bendito oh Santo Dios y todopoderoso Rey obra a través de tu Espíritu Santo bendice a nuestros hermanos y hermanas a todos nosotros con salud Señor espiritual y física que seamos llenos de tu Espíritu y llenos de salud física Señor restaura restaura la salud de aquellos que están enfermos Señor cúralos cura aquellos que están padeciendo enfermedades que son graves te lo suplicamos Señor cura Señor aquellos que tienen cáncer aquellos que tienen sida aquellos que tienen Señor enfermedades crónicas graves Señor o cualquier tipo de enfermedad te lo suplicamos te suplicamos por todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo bendícelo Señor bendíceles con salud abundante también bendice abundantemente Señor su vida financiera danos Señor a todos nosotros que invocamos tu nombre Señor a todos nosotros cristianos y cristianas sabiduría inteligencia en abundancia para administrar bien Señor todos los recursos que tú nos das y que reconozcamos que son tuyos Señor no nuestros no nuestros y que nosotros lo administremos para ti para tu gloria y te sirvamos a ti con ellos todos nosotros Señor no no solo los miembros de las iglesias sino también los líderes los responsables Señor que entendamos y hagamos las cosas como deben ser Padre te pedimos poderoso Dios derrama tus bendiciones financieras Señor en nuestras vidas también te pedimos por aquellos hermanos o hermanas Señor que tienen problemas familiares que tienen problemas en la casa con su cónyuge con sus hijos con sus parientes con sus vecinos amigos compañeros de trabajo obra obra a través de tu Espíritu Santo e interviene Señor interviene en esas vidas Padre bendito y Rey glorioso te lo suplicamos y te lo pedimos con todo el corazón Señor con toda nuestra alma con todo nuestro ser oh Santo Santo y bendito Rey Todopoderoso ayúdanos ayúdanos Señor bendice a todos nuestros hermanos y hermanas bendícenos a todos nosotros Señor obra Padre Santo y Dios Amado en la familia de aquellos hermanos que tengan personas en adicciones personas con depresión o si hay algún hermano o hermana depresivo con problemas de salud mental obra en ellos también Señor y sánalos sánalos Señor sánalos Padre te pedimos por aquellos que no te conocen por aquellos Señor que quizás inclusive están congregándose en una iglesia pero todavía no te conocen te pedimos por ellos para que tú obres en sus corazones para que tú Padre a través de tu Espíritu Santo estés obrando en ellos haciendo que nazcan de nuevo Señor por tu gracia volviendo sus corazones a un arrepentimiento genuino y a una fe genuina Padre bendito y Dios amado para que aquel que robe no robe más Señor sino que trabaje para tener para él y para ayudar a los demás Señor para aportar a tu obra para ayudar a los necesitados Padre Santo obra en aquellos que están metidos y atrapados en las adicciones Señor que lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret te rogamos y te pedimos de todo corazón obra obra en estas personas toca sus corazones y vuelve sus corazones a ti todopoderoso Rey vuelve sus corazones a ti oh bendito y santo Dios ayúdanos Señor ayúdanos a ganar almas perdidas danos la oportunidad abre nuestros caminos Señor danos sabiduría una real comprensión de tu palabra Señor y los recursos para llevarla a la práctica Señor te adoramos te bendecimos Señor te glorificamos te exaltamos con todo el corazón Señor tú eres digno de suprema alabanza Santísimo Dios tú eres digno Señor de toda nuestra honra nuestra alabanza nuestro olor Señor oh Santísimo bendito sea tu glorioso nombre bendito sea por siempre y para siempre alaba oh alma mía a Dios alabaré a Dios en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos bienaventurados aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en el Señor su Dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todos los que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Dios liberta a los cautivos Dios abre los ojos a los ciegos Dios levanta a los caídos Dios ama a los justos Dios guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará Dios para siempre tú Dios oción de generación en generación aleluya salmo 146 bendito seas todopoderoso Dios y alabado seas siempre Señor te entregamos nuestras vidas en tus manos una vez más que tu nombre sea glorificado a través de nosotros amén bueno querido amigo amiga hermano hermana le mando un abrazo enorme y que el Señor le bendiga como ya sabe cualquier pregunta o consulta que tenga usted también tiene en la descripción de acá de acá bajo el video está la descripción el número de celular que usted puede comunicarse etcétera etcétera le mando un abrazo enorme que el Señor le bendiga a usted abundantemente y nos estamos viendo bendiciones amén 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 amén